en tu nueva casa sí la verdad muy contenta bien bien yo finalmente formé parte de una de las nuevas etapas también yo entré cuando sale el sol ya tenía dos años pero bien contenta y siempre interesante conocer a más personas su manera de trabajar porque eso te enriquece de cada persona puedes aprender algo todos los días entonces bien contenta y muy animada con mucha adrenalina porque siempre estos nuevos comienzos son la verdad de mucha adrenalina entonces y de irnos acoplando a los tiempos a hablar incluso con la gente de producción entonces la verdad es que muy contenta aparte como bien decías de ser de las nuevas ahora eres de las más antiguas ahora soy de las viejas pero suena más bonita de las más antiguas exacto pues sí la verdad es que la televisión también así es hoy estas mañana no pero entonces llegas con compañeros que ya conocías pero que tal vez nunca habías trabajado o sea son rostros muy conocidos que a mí nunca me había tocado trabajar con ellos con Mauricio así como él lo dijo cuando venía de conductor invitado entonces pues enriquecedor la verdad y te digo yo abierta a aprenderle todo a todos ¿Te aclararán a un compañero como lo es Gustavo Adolfo? Pues digo obviamente siempre es interesante el debate ¿no? entonces si estamos las dos yo feliz de la vida si estamos tres yo feliz de la vida quien quieran los el productor los directivos que se integre o no por ejemplo Marc alzó la mano y dijo yo si entro con ustedes entonces perfecto muchas veces sabemos que a ellos les cuesta trabajo entrar en este mundo de espectáculos porque a veces hay que meterse en ciertos problemillas ¿no? por ciertas opiniones que uno da y tampoco nos gusta meterlos a ellos en problemas pero Marc ya dijo yo le entro pues órale perfecto y la verdad es que entre más debate tengas más enriquecedores para el público yo pensé que iba a ser más descansado porque por lo que tuvieron anteriormente ¿no? a pesar de que limaron las perezas ¿más descansado? sí, está sin pulsar no, ay mira la verdad es que eso pasa y fue él lo dijo en su momento le ganó el enojo en ese momento pero yo siempre lo he dicho si te peleas con amigos que no te peleas con un compañero de trabajo la verdad es que sí al principio todos lo vimos o sea ya para que digo que no fue bien incómodo los primeros días pero ya después uno aprende y sabe cómo es el estilo de cada quien entonces también uno debe elegir sus batallas entonces había ciertas cosas en las que dices pues la dejo pasar y otras en donde no a ver yo sí quiero dar mi opinión aquí ¿no? pero más que enojo fue el ego ¿no? porque literalmente cuando les dijo que él sí trabajaba y que él traía las distintivas pues digo eso no pero mira Gustavo siempre ha sido así siempre o sea yo trabajo yo tengo cinco trabajos y yo hago yo o sea aún no yo no soy de estar cacareando todo lo que hago pero si realmente no trabajara imagínate me están pagando por nada entonces era como muy absurdo que dijera eso porque realmente la bronca no era mía la bronca era de quien me paga ¿no? entonces le estás pagando a una broma pues ¿cómo quedaron ese programa ustedes? ¿les gusta el público? sí la verdad es que pero mira les gusta también él si no no estaría en los programas en los que está o sea hoy tiene dos programas le dieron una dirección él tiene una trayectoria también claro que tanto Ana como él como yo tenemos estilos diferentes entonces a veces acoplarte a esos estilos es lo complicado pero la realidad es que vamos a seguir trabajando aquí estamos en la misma empresa entonces sabíamos que teníamos que relajarnos ¿y cómo enfrentan la polémica por ejemplo con Indrid Coronado que es la persona que ha sido más atacada en esta etapa por el matutino sí pues a mí me hubiera encantado poderle preguntar en la mañana todo lo que dijo acá ¿no? pero también y es justo lo que platiqué hace un ratito con ella es a veces nos echan la culpa a nosotros de lo que pasa cuando oye pues Claudia dijo otra cosa ¿no? o sea este y tú tienes pruebas de no o sea qué bueno que ella muestra sus pruebas pero la realidad es que Claudia mencionó otras cosas y Claudia va a entender que si le fueron le fueron intiel entonces ahí no es culpa del medio ahí no es culpa de nosotros es culpa de una mala información que se llegó a dar que también a veces tampoco somos los medios quienes atacamos de la manera que atacan creo que también eso debería relajarse un poco porque no es nada más el que si la atacaron en los medios es la gente a veces lo que se escribe en las redes sociales detrás de o acobijados por el anonimato creo que se pasan un poco uno puede dar su opinión pero ya ofender a la persona creo que ahí no es lo que no se va y mira que yo me dedico a hablar pues muchos obviamente y tanto a él como a mí ¿no? la tolerancia el saber que él de al lado no va a opinar igual que tú es un lobo de mar y lo sabemos perfectamente él tiene su estilo yo tengo el mío y aprender a respetarnos porque él tiene una carrera yo también tengo la mía y siempre lo dije somos un equipo muy fuerte porque el estar sentados tres personas con más de 20 años de carrera yo tengo 25 él tiene 32 y Ana creo que también está en más de 30 entonces realmente somos gente con mucha experiencia y que nos teníamos que ir conociendo ¿no? porque también pues no hay nada más atacarnos por atacarnos pero sí, sí le reconozco que es una persona muy trabajadora es una persona que se ha ganado el lugar que tiene como todos los que hemos empezado de alguna manera ¿no? y cada quien defiende su lugar oye Joana y hablando de los ataques las políticas a ti también te ha tocado duro en redes sociales y hasta con artistas ¿cómo te lindas? ¿has tomado de terapia? no, a mí los ataques luego me da risa porque o sea, algunos me río otros son hasta muy ingeniosos que digo este sí lo publico ¿no? y otros realmente que no vale la pena ni siquiera engancharte con eso es porque siempre lo he dicho cuando alguien se va al insulto es porque entonces ya no tiene argumento a mí dame argumentos te caigo mal porque bueno ¿no? porque obviamente no somos monedita de oro siempre lo he dicho si todos los comentarios que recibes son positivos algo estás haciendo muy mal porque tienes que tener el balance o sea, claro que no le vas a caer bien a toda la gente con los famosos que he tenido rosas la realidad es que pues tampoco me quitan el sueño porque yo sí soy de defender mi punto de vista o sea, y no es atacar por atacar con Ginny Hoffman por ejemplo yo sigo en mi postura y yo sé que a ella no le parece porque ella quiere que todo mundo esté de su lado no se puede cuando hay un caso tan manoseado entonces es bien difícil en el caso de Arad que ahora por ejemplo el otro día me topé con Susilú y nos saludamos muy bien que es su esposa entonces yo entiendo que de repente hay enojos y así uno se engancha entonces ahí sí vayan a terapia porque no te puedes estar enganchando toda la vida ok, pues muchísimas gracias éxito en esta nueva etapa gracias, gracias gracias